... Señores montadores, en la montaña cambiamos la dirección del giro y desprendemos las yeguas al galón. ¡Gracias! Serfinanza les informa que inicia su participación en las pruebas individuales, la número 1 del E.M. Iban Mina. Certificado su registro de cabalgar con el número 89226. Sesenta y tres meses color sano. Es una hija de éxtasis de Villalvira en Pollera, Colorado. Frejón de Paguana es su abuelo materno, criador y propietario, criadero del E.M. Tupaco Único. Punto claro es su montadora. En movimiento, el ejemplar que porta el número 1, el E.M. Iban Mina. Contraven. Corte? Vengan blanco. ¿En movimiento? No, vamos. ¿En movimiento? Bueno. Sí, quieren, bien. Si quieren跳se. ... ... ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.